Música Música Eso es, Sintenta ¡Aplausos! ¡Nuestro! ¿Estill you know it's yours? ¡Nuestro! ¿En donde? ¡Ferez Duero! ¡Viva! ¡Ferez Duero! aFERID ¿Ustedes aquí nos contemplan un trencito? ¡Si! bueno, mira creo que, hola mi amor Creo que nos llegó un trencito para invitarlos a que se monten en el trencito para conocer el parque, porque es muy grande, miren, lo que llegó allá. Vivir viviendo es un derecho humano y la corresponsabilidad en el ejercicio de nuestros derechos es fundamental. Desde el gobierno se ofrecen las plataformas y los medios, pero es impresionante saber que la batalla por el empoderamiento del mismo pueblo tiene resultados tan extraordinarios como este. Nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes se sabrán mañana más libres porque todos trabajamos en conjunto para dibujarles una sonrisa y dejarles siempre lo mejor de nosotros y lo mejor de la vida sana y feliz, la suma de la máxima felicidad posible. Estamos aquí en nuestro plan vacacional tan feliz, tan alegre de tener este gran plan vacacional. Que antes no podíamos, que era pago, que estaba muy caro, que mucha gente no podía pagarlo. Y me confía estar viviendo aquí y estar muy feliz de estar en este gran plan vacacional. Me hace mucho divertido, me gusta mucho. Yo nunca había venido para acá. Esa fue la primera vez que me divertí en toda mi vida. No he sentido ese mismo don hace muchos años. Y también yo y Chalón queríamos ir a un plan vacacional, pero nunca he ido. Y cuando la primera vez que nos dijeron que íbamos a ir, nos emocionamos demasiado. Nuestra meta siempre será sembrar paz, esperanza y futuro. De ellas y ellos es la patria. Por eso, no hay que desmayar en la batalla. La lucha es permanente y cada día nuestra organización y nuestra unidad demuestra que la revolución es una fuerza indetenible. Este mes continuaremos sembrando la paz, la felicidad y las sonrisas, cumpliendo con el llamado del presidente Nicolás Maduro y con el legado del comandante Chávez. No nos cansaremos de ser un país libre y feliz. Esto es hermoso porque el trabajo con los niños, el compartir con los niños, siempre le deja a uno la satisfacción, la alegría de ellos, la sonrisa de ellos. Le llena a uno el alma, el corazón, el sentimiento y el compromiso para continuar. Mira con esta belleza, estos niños, ese amor de ellos que es tan espontáneo, tan sincero, tan verdadero. Yo creo que los recreadores, el trabajo de ellos es un trabajo hermoso, digno. Este muchachito que es un guardaparque de los chipilines, pero tienen una conciencia esos niños de amor a la patria también, que se los inculcan aquí y que eso debe ser reforzado en el hogar, en la escuela, en la comunidad. Esto es un trabajo, esto no es un trabajo, es un compartir hermoso de un día de sol, de un día del plan vacacional 2015, de un día de revolución, porque esto solo es posible en revolución. ¡Suéltalo, DJ! ¡Suéltalo, DJ! ¡Muchachos! ¡Cree! ¡Muchachos! ¡Cree! ¿A dónde, a dónde, a dónde están los recreadores? ¡Aquí, aquí, aquí están los recreadores! ¡Crea, crea, la juventud que crea! ¡Con Chávez y Maduro también se recrea! ¡Crea, crea, la juventud que crea! ¡Con Chávez y Maduro también se recrea! ¡Sí, en la vida! Antes de terminar el programa de hoy, viendo la felicidad de estos niños, la sonrisa de estos niños y lo que representan los niños para nuestra patria y para el mundo, lo que y para mantener a Venezuela como territorio de paz y darle a estos niños ese futuro que se está forjando en el presente, pues la felicitación a las OLP, a los operativos de liberación del pueblo, que ha emprendido el gobierno en todo el país. Felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los organismos de seguridad del Estado, felicitar a las comunidades, al pueblo, que se ha hecho solidario y está apoyando casi un 90%, como lo hemos visto en los últimos sondeos, están apoyando estas OLP, están apoyando al gobierno, están apoyando al presidente Nicolás Maduro y por eso nuestro compromiso es continuar. Las OLP continúan hasta nosotros lograr la plena seguridad y la paz de nuestra patria por por estos niños hermosos y bellos que tiene nuestra república. Y nos vemos en un próximo Concilia en Familia.